bienvenidos al canal de yo soy Javi el canal de las ideas locas o de las ideas estúpidas para algunos y en el vídeo de hoy vamos a ir un nivel más allá vamos a coger mi moto de motocross y la vamos a convertir en un barco para navegar por el agua este proyecto lo voy a llamar proyecto aquacross y voy a construir una plataforma que flote donde pondré la moto para de esa forma navegar con la moto por el agua realmente esto no es un vídeo único ya que va a ser como una serie una mini serie en este primer vídeo vamos a montar la estructura del barco y vamos a llevar la moto a un pantano que el agua está así tranquila para ver si el invento funciona y en el próximo vídeo de esta serie pues corregiremos los errores que hayamos podido cometer para que la estructura funcione perfectamente o si no sale bien a la primera pues nos iremos directamente al mar que ese es el objetivo final navegar por el mar eso significa que esta serie puede tener desde dos capítulos hasta igual tres o cuatro depende de cómo funciona el invento voy a hacerlo con mi moto ya sabéis que tengo una pit bike de 140 de motocross así que la vamos a convertir en la primera moto de motocross que navegue por el agua y esta moto de aquí va a ser la que convirtamos en barco que para ello vamos a usar este panel de aquí y aparte tenemos este otro palet y más maderas como las tablas de padel surf son demasiado grandes vamos a tener que usar los dos palets vamos a juntar los dos palets entre sí y para enganchar las tablas de padel lo que hemos hecho es que hemos quitado por abajo los tacos del palet para que de esta forma la tabla pase por debajo del palet y ahora la con las anillas que tiene aquí pues la amarraremos bien al palet y lo que hemos hecho a este lado del palet tenemos que hacerlo también a este lado que tenemos que quitarle estos tacos de aquí y lo mismo con este palet de aquí y luego ya juntaremos los dos palets y antes de continuar con el vídeo quiero presentaros al patrocinador oficial de este vídeo que hace posible que haga esta locura se trata del editor de vídeo wondershare filmora 12 que por aquí lo tengo es un editor de vídeo que seguro que muchos conocéis ya sabéis que es gratis aunque también tiene una parte de pago y que ahora cuenta con muchas novedades y voy a aprovechar para enseñar rápidamente algunas de ellas una de las novedades que más me ha llamado la atención es esta que tenéis aquí que es la herramienta de recorte mediante la inteligencia artificial básicamente gracias a la inteligencia artificial te permite hacer una selección rápida de personas y objetos para que no tengas que ir fotograma fotograma y ahora como estaréis viendo en el ejemplo este de aquí de los cascos gracias a la inteligencia artificial filmora te recorta el objeto y la persona que tú quieras otra cosa muy curiosa es esto de aquí que es la gestión de la nube filmora tiene soporte multiplataforma esto quiere decir que puedes editar donde quieras ya sea aquí en el escritorio o de viaje y una vez más gracias a la inteligencia artificial tenemos una herramienta de extensión de audio que sirve para reprogramar nuestro audio para que coincida con nuestro vídeo por ejemplo como veis yo aquí tengo este audio que dura menos que el vídeo entonces gracias a esta herramienta yo le doy aquí le doy a estirar audio y esta herramienta de forma inteligente y completamente sola me estira el audio para que encaje con mi vídeo podría estar horas y horas enseñando las novedades de filmora pero para eso ya tenéis su canal de youtube allí tenéis todas las novedades y cientos de tutoriales para que aprendáis a editar los vídeos con el editor de filmora en la descripción del vídeo os dejo el canal de youtube de filmora y también os dejo el link de descarga al editor de vídeo tenéis toda la información en la descripción del vídeo yo no me entretengo más muchas gracias a filmora por hacer posible esta locura y ahora sí continuamos con el proceso de convertir mi moto de cross en un barco ahora que ya tenemos los pales cortados lo que estamos haciendo es que estamos quitando estos tacos de aquí que los estamos quitando de todas las maderas que nos han sobrado ya que ahora tenemos los pales del revés porque aquí es donde va a ir un pádel y hay el otro y justo en este hueco de aquí es donde ahora tenemos que cortar que es donde va a ir la rueda de atrás que la rueda de atrás estará todo el rato en contacto con el agua ya que es lo que me dará fuerza para navegar por el agua y lo que estamos haciendo es que estamos cortando los tacos porque vamos a colocar esta madera aquí como estáis viendo para que separe lo que es el padel surf de la rueda para evitar que la rueda toque el padel y lo pinche ya tenemos listo este palé que hacía el palé que va atrás aquí como veis está ya hecho el canal para que vayan los padel surf por aquí por los lados y ahora lo que vamos a hacer es cortar esta parte de aquí porque aquí es donde vamos a encajar la rueda de detrás de la moto ya veis como ha quedado el hueco de la rueda y ahora como estos todos están un poco sueltos vamos a reforzarlos con estas madres de aquí que han sobrado nos hemos dado cuenta que el hueco de la rueda es muy justo tener en cuenta que vamos a quitar el neumático de la rueda y vamos a poner unos tacos de madera que van a hacer de aleta para que naveguemos por el agua y como el hueco está tan justo la mínima que se moviese un poquito el palé podría tocar la rueda con el palé este es el hueco que tenemos para la rueda y para agrandarlo lo que vamos a hacer es que los tacos de sujeción nos vamos a pasar una línea atrás así ganaremos este extra de aquí día 2 de montaje lo que vamos a hacer ahora es reforzar toda la estructura con este mega tablón de madera ya que como veis al ser solo palé pues al subir la moto con todo nuestro peso y tal podría romperse así que vamos a reforzarlo bien y luego por ahí le haremos otra vez el agujero para que entre la rueda de la moto vale esto ya va pillando forma hemos subido aquí la moto para ver cómo quedaba hemos puesto los dos pádel surf ojo que esto ya va ahora lo que tenemos que hacer es el hueco de la rueda de delante para fijarla más que nada esta rueda de aquí no era en contacto con el agua simplemente le vamos a hacer un hueco para que se quede bien fijada y también he comprado esta barra de aquí de un metro para ponerla en el eje de la rueda para que haga top y la rueda no baje de más y ahora claro la tenemos que cortar porque tenemos que dejarla en 40 centímetros más o menos y le haremos como unos huecos aquí para que se quede encajada a cada lado y así no se mueva la rueda y después de tres días de montaje podríamos decir que ya lo tenemos prácticamente sólo queda por reforzar un poco fijaos el apaño que hemos hecho para las aletas como veis hemos puesto los tacos que os dije y mira aquí si no tenemos tenido que cerrar el taco para que encajase con la llanta y aparte le hemos hecho y un agujero a cada taco para poder pasar las bridas y sin duda lo más loco es el timón que es esto de aquí para poder girar pues en el agua el timón lo controlo desde los pies y si quiero girar a la izquierda avanzo y fijaos como gira la areta y cambio así pues girarían hacia el lado derecho ha llegado el momento vamos a probar nuestro invento nos hemos venido aquí a nuestro pantano de confianza estamos bajando ahora la moto como veis le hemos quitado los tacos para que no se rompan y le hemos puesto a la venta el corcho esto hostia cabrón así que pesa lo que sí que pesa lo que está mal que hacía estamos logado no esto claro está todo registrado todo legal todo legal la matrícula está por debajo sí claro es de estas que salen como las motos que con esto te puedes ir a estados unidos en moto a marruecos y a marruecos 7 cruzas el estrecho yo creo que si en el estrecho no tiene el estrecho yo creo que si esto sale bien nos vamos a marruecos en moto las inseguridades tío un habitual del canal ha llegado el momento vamos a meter la moto en el agua a ver si el invento funciona si no estáis suscritos suscribiros al canal para no perder ninguna de estas locuras porque esto de aquí no lo vais a ver en otro canal y muy importante que me ayuda un montón si os mola el vídeo compartido con los amigos porque esto tiene que verlo todo el mundo salga bien vamos al agua a ver si el invento funciona vale, 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 vale esta madera resbala un montón esto pinta muy bien se pinta muy bien dale, dale, dale venga va hora de la verdad vamos dale, dale dale, dale dale, dale dale adiós, no hay madera ha salido volando en serio wow es normal que no le ha dado la cabeza me he puesto cuarto y todo ha durado un segundo la madera eh que pena eh tiene esperanza yo también, si yo digo ya va para adelante a tope es que no han salido volando, se han quedado abajo en el agua y ya ha salido por debajo si, si, si el agua tiene mucha fuerza y solo un par de brindos igual no son si, si, si si, si si, si si, si 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 segundo intento, hemos reforzado los tacos con más brindas a ver si aguantan vamos a ir vamos se nos ha roto el timón y estoy dando vueltas en círculos ojo que ahora si que ya iba mejor eh lo que pasa que es eso, hay que mejorar nuestro mecanismo tanto el timón como el mecanismo de aletas mi moto ha sobrevivido, no me lo puedo creer vale, vale, si que va, si que va creo que funciona los tacos voy a hacer el último intento que ya hemos visto que poniendo cuartas si vamos poco a poco realmente los tacos llegan a aguantar bastante bueno, bueno bueno, bueno bien eh guapo bueno, bueno, un poco eh vamos y dejadme en comentarios cuánto creéis que durará esta moto si mirad la rueda está toda reventada, y está a pegar un lavabo Bueno, cosas que quedaron claras El sistema de Timon fue un fracaso Hay que mejorarlo, bueno, hay que hacer uno nuevo Y luego el sistema de la rueda, lo de los tacos de madera No lo voy a volver a usar En vez de tacos de madera voy a usar una especie de aletas O de palas, ¿sabes? Para que coja más agua y podamos ir más rápido navegando Y luego aparte pues habrá que fijarlas bien Que los tacos salían volando Cualquier idea que tengáis déjamela en comentarios Para mejorar este proyecto de Aquacross Si no estáis suscritos, suscribiros para ver cómo termina esta serie Para ver si conseguimos montar el proyecto Aquacross bien Y navegar por el mar Si os está gustando pues dejados ahí un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau